Quiero presentárselas a ustedes por primera vez y quiero que me salga muy bien para después bajarla en Facebook. Este arreglo también es el primer arreglo que hace Marieta para otra persona que no sea para ella, según me dijo. Y entonces, el arreglo también es de Marieta. Ella ha estado todo este tiempo estudiando música, estudiando percusión, creciendo como ser humano también. Yo la admiro muchísimo y les voy a regalar, les vamos a regalar Marieta y yo esta canción que se titula Eres. Pero tú estás con una de estas dudas, y en el amor no llegas a mi altura. Nada quedó por decir, nada me da por hacer. Yo no sé vivir en el pasado, y eso es algo que tienes que aprender. Eres un laberinto sin saliva, eres una manzana ya ponida, Eres de esos que arrasan a sus brazos, crezco poniéndose en pedazos. Eres el aprendiz de un buen amante, eres lo que se va a olvidar en un instante. Eres mucho menos que recuerdo, y una noche pasajera, y una simple pasajera. Soy jamás de ciego por ahí, y hace mucho tiempo te perdí, Estás te mirando en tus mentiras, en realidad yo vi él no te me dejo a ir. Nada quedo por decir Nada quedo por hacer Yo no sé vivir en el pasado Y eso es algo que tienes que aprender Eres un espejismo en el desierto Eres la voz que nadie ha descubierto Eres la melodía disonante Que se toca en los salones Desde el invierno delante Eres un beso sin saliva Eres un tropiezo en mi vida Eres un abismo en el bujón Una marcha al destino De mi próxima copia Eres un beso sin saliva Eres un tropiezo en mi vida Eres un abismo en el bujón Una marcha al destino De mi próxima copia ¡Señora Mariana!